Bajar a pintar en este taller es como si bajara o si subiera como al territorio de mi infancia siempre. Tomar estas herramientas, estos elementos y ponerlos como a transmutarse ahí sobre estas telas o sobre el papel o la madera. Nunca faltó en mi casa algo para poder pintar, para poder dibujar. De pronto llega mi hermano en una de sus vacaciones y hace un dibujo delante de mi y eso influencia hasta hoy en día todo mi trazo. Me gusta pintar, me ayuda a eso, a sentirme más bien como la humanidad, no en singular sino en plural, como que viajo soñando, pintando, dibujando, escribiendo un poco. Como que son puros recuerdos, ni dequiera son míos. Es como un periodista, no sé, es algo así como, es como cazando ahí el momento, como alguna escena o, sí, como cazando como ese frío, ese calor. Yo llegué aquí a Medellín buscando un maestro. No sé, alguien que sí me conecte con, que haya tenido su maestro. Ese es un idealismo que tengo, pero es algo que me gustaría de pronto algún día encontrar. Mientras tanto voy a estar buscando el lenguaje. Y a veces he sentido que el lenguaje mismo es el maestro. Admitir que no está claro lo que tenemos, lo que sentimos, lo que queremos, no está claro para ninguno. La forma más sincera que he encontrado hasta este momento en la obra es pintar esa nubosidad, pues como ese estado, como de aceptar que estás como en cambio constantemente. Aceptar el cambio. Justo cuando creo como que estoy logrando un concepto o algo, él está ahí mutándose.